...más que resistirse a los movimientos de la mujer para emanciparse, ¿no? Ha sido una reacción ante las nuevas conguitas de la mujer. Bueno, la mujer empieza a plantear tener un trabajo, liberarse de este deseo de tener un matrimonio como fin último de la mujer, de la maternidad, bueno. Aparecen estos tangos donde necesita haber un varón aconsejando a la mujer a que eso la va a llevar a la caída, ¿no? Acá había puesto algunos, por ejemplo, atento y pebeta, ¿no? Bueno, bajaste la pollera por donde nace el tobillo, todo, ¿no? Y tener cuidado, bueno, con los varones que te engañen con su trajecito y de última agarrar algún pozo, ¿no? Dice ahí y le haces pagar por lo que ha hecho, bueno. El motivo, mi longuita, bueno, tangos que han dicho esta idea que planteaba antes. Ha habido algunos tangos donde la mujer hablaba, hablaba en primera persona. Pero acá aparece esta figura del travestismo, ¿no? El travestismo en la historia del tango ha tenido varios momentos. En una primera instancia, escritoras como María Luisa Delfino, María Luisa Carneli, ella tenía un apodo, digamos, un sudónico que era Mario Castro, ¿no? Esta idea de escribir, escondida de una identidad masculina, o mismo las cantantes de los ainetes que tenían que salir vestidas de varón, que era una manera de poder hacer lo que se suponía acciones masculinas sin sufrir el castigo, ¿no? El castigo social de estar en un lugar que no corresponde. Entonces, las veces que aparece la voz de la mujer hablando, está dicha desde el imaginario del varón, cómo el varón piensa que la mujer habla. Y muchas de las mujeres que hablan, por ejemplo, que va a chaché, como ocurre aquí, los amores en la crisis, explica uno de esos tópicos que ha aparecido mucho en los tangos, que es el tópico de la partida, la mujer que se va. Las explicaciones que se dan en estos tangos donde la mujer habla, con un escritor masculino detrás, justifican su partida por una falta de sostén económico, ¿no? Que va a chaché, la mujer se va porque el varón, con su moralina, digamos, no puede sostener económicamente, habla de comer, los grupos que quiere, los amores con la crisis van por el mismo lado, la mina del foro, ¿no? Más extremo es mi papito, ¿no? No sé si lo conocen, donde empieza un varón que dice, bueno, a la mujer para que salga buena la viada es lo mejor, ¿no? Y empieza cantando, yo quiero que me pases para quererte mi papito, yo quiero que me dejes de volarte. En primera persona, la mujer diciendo lo que el varón había aconsejado, ¿no? Como ves que tengo razón, bueno, construir una mujer que habla y le da la razón a esta idea preconcebida de que las mujeres efectivamente necesitan esta corrección masculina. El tema de la partida, que es uno de los tópicos que las compañeras en este libro abordan, se revela, ¿no? O sea, se toma el mismo tópico, pero se subvierte. Miloquita, Cocot, Cocot de lujo, la reina del tango, Muñeca brava, la famosa costurerita que dio aquel mal paso, ¿no? De Carriego. Se van, pero su partida es contada desde la mirada del varón a la que dejan, ¿no? Del varón que la ve caer, desbarrancar. Olivares dice, ¿no? Escribiendo este poema que también se llama La costurerita que dio aquel mal paso, da vuelta un poquito lo que dice Carriego y dice, menos mal que se fue, que hubiera pasado si no se iba a la costurerita. Y esto no aparece en el siglo XX. ¿Por qué se va la que se va? No está la voz de la mujer explicando por qué se va. Entonces, bueno, en este libro, varias de las compañeras, ¿no? Acá, por ejemplo, yo cito a Vivi Alvar y, por ejemplo, a Victoria de Raimondo, Eva Fiore también, en este Manos de Poeta, hablan de la mujer que se va y cuenta su partida, ¿no? En el texto de Vivi Alvar cuenta cómo va armando los bolsos, con una nostalgia de la que se va, pero de alguna manera hay una decisión, hay una voluntad. En los tangos del siglo XX, la mujer que se va parece ser un ser pasivo. Se va porque alguien la engañó y la hizo irse, digamos, la hizo perderse. No hay una voluntad de la mujer que diga, me voy porque. En estos tangos del siglo XXI, la mujer se va para escapar a una situación que es incómoda. Aparece mucho la palabra libertad, como dijo acá la compañera, buscando la libertad. En el texto de La Viajera se dice que hay mucha incertidumbre, ¿no? Para la mujer que abandona, por lo menos en tiempos pasados, donde muchas de las mujeres eran sostenidas económicamente por sus parejas, irse implicaba quedarse, digamos, sin sostén económico, pero también implica ir a un futuro incierto, ¿no? Esta idea de que, bueno, el futuro cierto es este de la infelicidad, de la insatisfacción, versus el futuro incierto, que es romper con esa relación e ir hasta hacia algo que no sabemos, pero mínimamente es liberarse de eso, ¿no? No está en nuestro libro, pero les quiero comentar el texto, no sé si lo oyeron, China Ailo, de Palazón Cámara. Ella hace algo parecido, ¿no? Toma a la china de Martín Fierro, que nunca tiene la voz, y explica cómo fue su viaje, ¿no? Entonces siento que las mujeres en este siglo están ante esta idea, bueno, retomar el otro rol, la que no explicó por qué se va. Bien, en los textos de las compañeras del siglo XXI, la mujer no se va por motivos económicos. Aparece el texto de Vero Bellini, aparece el texto de Claudia Gremi, donde la mujer se va para portar con una situación de abuso. El tema de la violencia de género y de feminicidio ha aparecido en muchos tangos del siglo XX. Entiendo yo como una especie de prolongación del culto al coraje, ¿no? Esta idea de que el hombre violenta a la mujer por dos razones. La primera es una especie de disciplinamiento moral. La mujer que decide desvincularse de lo que el varón supone son los valores propios de la mujer, necesita ser disciplinada, y ahí ejerce la violencia. Ese es el pensamiento, ¿no? Como el hombre aplicando una ley moral. Y por otro lado, la idea del culto al coraje sostenía que, digamos, los hombres violentaban a las mujeres para ganar el respeto de los otros varones, ¿no? Mostrar que tiene autoridad sobre su mujer y que no puede rebelarse. En los tangos del siglo XXI, escritos por mujeres, bueno, perdón, no necesito algunos casos, ¿no? De los tangos que hablan de violencia de género, bueno, desnombré antes de un papito, tortazos, amablemente, ustedes conocerán, hay muchísimos, bueno, hay los tangos nuevos, las mujeres transgreden los valores que se suponían propios de las mujeres, ¿no? En el siglo XX. Ámbar, por ejemplo, de Natalia Laos, una mujer que sale, que se alcoholiza, digamos. Esta idea del alcohol como algo normal en la vida de una mujer, y no como un símbolo de caída o de caimiento moral, ¿no? La noche como un lugar cómodo para las mujeres, donde se mueven y socializan. La sexualidad como un ambiente normal, cómodo, ¿no? En Mujer Mueva, Malata, hablan un poquito de esto de la idea de la soltería, ¿no? De moverse. Varios compañeros hablan de la mujer que se mueve, Marta Piz o Elio Daya. No están quietas, ¿no? Barbara Gabi que habla de una mujer que va a trabajar. Marisa Vázquez, por ejemplo, habla de una mujer que te manda en el trabajo, ¿no? Entonces, la idea de que las mujeres necesitan construir nuevas mujeres que no respondan a esos estereotipos planteados en los estados del siglo XX. La idea de la violencia de género, se ve, aparecen muchísimos textos donde la mujer dispone límites. Dice, basta, a ver, me gustaría leer la exposición varias las citas. Esto me parece que es algo nuevo, algo insólito, ¿no? Los límites, la mujer poniendo límites. Basta esta historia que se termina, chao, se sacuda el cariño mal pagado y dice, adiós, te dijo hasta nunca, no te soporto más. Entonces la mujer se va para poner un límite, para romper con una situación de abuso, de infelicidad, de violencia. Ni una menos, el texto de Oro Bellini es muy claro con respecto a esto. Me dijeron que antes de Claudia Levy, o el zarpazo de Marisa Baste, donde una mujer invirtiendo esta idea del culto al coraje, asesina a su marido que la violentaba, que la golpeaba durante mucho tiempo, digamos, sin recibir ayuda, asistencia institucional ni de ningún tipo. Ella dice que prefiere el castigo divino o el castigo de la ley antes de ver que este hombre se violente o abuse de su pequeña hija. Entonces esta idea de las mujeres tomando resoluciones, que pueden ser poner un límite, en este caso es invertir el culto al coraje, la defensa de la mujer de otra mujer.